Viaja, conoce, disfruta la vida al máximo, hay tantas cosas por vivir y el tiempo se va y no regresa. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones y te dé todo el bienestar posible. Bienvenidos. En el video de hoy, viaje a la Vega, Cundinamarca, Colombia. Para realizar este viaje, partimos de Bogotá por la avenida Calle 80 o también conocida como la Autopista Medellín, e iniciamos el recorrido frente al portal de Transmilenio de la Calle 80. A unos pocos kilómetros de haber iniciado el viaje, se deja atrás la zona urbana y se empieza a recorrer una gran planicie, conocida como la Sabana de Bogotá. Es importante decir que en esta ruta encontramos solo un peaje conocido como el Peaje de Siberia, ubicado a unos 9 kilómetros de Bogotá en la vereda La Punta. En esta gran planicie también se pueden apreciar grandes bodegas o plantas de empresas nacionales y multinacionales que tienen sus sedes en esta zona. Y además se pueden apreciar extensas áreas de terreno dedicadas a cultivos y otras dedicadas a ganadería. La Vega se encuentra ubicada a una distancia de Bogotá de 64.8 kilómetros y el recorrido se puede hacer en una hora o un poco más dependiendo del flujo vehicular presente en la vía. Mientras avanzamos podemos apreciar cómo vamos dejando atrás esta gran sabana bogotana y empezamos un pequeño ascenso que nos conduce al punto conocido como el Alto del Vino, que es un punto de referencia para quienes practican el ciclismo, pues se tiene como premio de montaña en las grandes competencias ciclísticas. Actualmente esta autopista cuenta con doble calzada, lo que facilita el desplazamiento y hace el viaje más seguro. Y la vía se encuentra en muy buenas condiciones. Tan pronto pasamos este punto conocido como el Alto del Vino, se empieza un gran descenso por las faldas de esta gran montaña perteneciente a la cordillera oriental. A medida que vamos descendiendo se puede notar cambios en la temperatura y en la vegetación que rodea la carretera. Estos viajes se pueden realizar en vehículos particulares o en buses de servicio público que dependiendo la temporada o el día en que viajemos puede ser muy cómodo viajar en ellos. Para llegar a la vega pasamos por sitios como el Rosal, el Alto del Vino, San Francisco y a lo largo de esta carretera se encuentran sitios conocidos como paradores o restaurantes que deleitan con deliciosos platos a los cientos de turistas que diariamente se desplazan por esta vía. Lo más fascinante de viajar por las carreteras de Colombia es poder divisar los hermosos paisajes que se forman por las características montañosas del relieve colombiano y que nos permiten apreciar una vista espectacular. Mientras vamos bajando por esta carretera que serpentea por la falda de esta gran montaña además de los hermosos paisajes podemos apreciar cómo va cambiando la vegetación pues dejamos atrás el clima frío y ahora estamos en un clima más cálido y por ende se aprecian especies de plantas y árboles de clima más tropical. Tan pronto como empezamos a acercarnos al hermoso pueblo de La Vega podemos apreciar la gran infraestructura hotelera que hay dispuesta en este lugar para atender el gran número de turistas nacionales e internacionales que semanalmente visitan este destino turístico. La Vega es un municipio ubicado en la provincia del Gualibá en el departamento de Cundinamarca, Colombia a un poco más de 64 kilómetros de Bogotá y es un destino turístico por excelencia de los bogotanos. El clima es muy agradable, oscila entre los 22 a 24 grados centígrados. Que en este municipio se puede realizar turismo ecológico, de aventura o simplemente visitarlo como zona de descanso para pasar un buen rato. La Vega es un municipio muy tranquilo, donde se respira aire fresco. El clima es muy agradable. La plaza central está rodeada de diferentes tipos de construcciones, casas familiares, edificios de entes gubernamentales como la alcaldía municipal. En uno de sus costados cuenta con una concha acústica, donde se realizan diferentes tipos de eventos culturales para el deleite de propios y extraños. Esta plaza está adornada por una gran variedad de árboles, entre los que se destacan las grandes ceibas. Y además a su alrededor se encuentran diferentes tipos de establecimientos de comercio. Y por supuesto, no podía faltar la iglesia. La iglesia es un templo de arquitectura moderna, conocida como Parroquia San Juan Bautista. Es una construcción amplia, cómoda, donde se profesa la fe católica, y como es costumbre en los templos católicos, cuenta con un gran número de figuras religiosas. La economía de la vega se basa en diferentes actividades económicas. Por ejemplo, en la zona urbana se basa principalmente en el turismo, cuya mayor actividad se da a los fines de semana y días de fiesta, y por supuesto, en el comercio. Y en el área rural, la actividad económica se basa en diferentes actividades agropecuarias. Se realizan diferentes tipos de cultivos agrícolas, ganadería, piscicultura, y también hay quienes se dedican al ecoturismo. Desde la vega se pueden visitar otros sitios de interés turístico, como la Laguna del Tabacal, de la que les hablaré en un próximo video. También las cascadas del Chupal o el Cerro Butulú, y otros sitios ideales para realizar caminatas ecológicas. Por ahora no me queda más que invitarlos a aprovechar el tiempo libre y venir a visitar este hermoso lugar de la geografía colombiana. Si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta, y los invito a suscribirse a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.